Lo que debemos hacer es exactamente como se han aumentado las penas, se han hecho leyes para castigar a estos agresores. Lo que el Estado, el gobierno, la sociedad, las autoridades deben es aplicar todo el peso de la ley, castigarlo severamente, por supuesto, y no darles beneficio. Al contrario, tenemos que hacer una gran cruzada nacional en defensa de la vida, de los derechos humanos, tanto de los niños como de las mujeres en nuestro país, para que no se les sigan violentando sus derechos humanos y su dignidad. Por eso, yo hago un llamado a que todos trabajemos de la mano, que nos unamos en torno a defender al futuro de nuestro país, que son los niños, que son ese gran legado por el cual tenemos que luchar y trabajar para que no haya tanta violencia contra ellos.